Tal y como dijo Víctor, toda la gloria y la honra son y pertenecen al Señor. Amén. En segundo lugar, lo dedico precisamente a mi esposo, al padre de mis hijos, a Santo Carlos Guerrero, conocido como Bumbo, porque precisamente cuando yo lo conocí a él hace 20 años, lo conocí practicando pelota, como nosotros decimos. Me salió malo eso. Lo conocí enamorado y apasionado del béisbol. Y a 20 años puedo decir que sigue con la misma o más grande pasión por esta disciplina deportiva. Y justamente debo reconocer que fue a su lado donde yo aprendí a amar, a conocer y a valorar lo que es el deporte. Y quiero dedicarlo también a una persona que fue, que constituyó y que sigue siendo mi pilar, el fundamento de mi aprendizaje en lo que es la labor social y comunitaria. Este reconocimiento también lo dedico a Doña Nelly Melo de Guerrero, una abanderada de todo lo que es el servicio social y una madrina permanente del deporte. ¡Gracias!